Y ahora que haces aquí, si lo nuestro ya fue fin Lo arruinaste todo, recoge tu maletín No me vengas con canón, que ya no te quiere decir Que me extrañas aún mi amor, ahora que vas a decir Si los tragos te han traído acá Coge tu tiempo aquí, nada aquí vas a encontrar Tus juegos ya vas a empezar, no te desvista más DURGY DAIANA 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 OK, si es lo que quieres, sigue siendo la misma clase Clase de mujeres que consiguen lo que sea Sin poderes, solo bastan unas curvas y todo lo obtienes Que mala jugadora eres, te regalan amor y tu pides el dinero El papelito es primero, tu compañero extranjero No te importa lo que uno sienta Los verdes son los que te tientan Tus besos son veneno, te juro se siente bueno Caigo más rápido al suelo, aprovechas tu consuelo No sigas que no puedo, tu infierno parece cielo No bajes más del cuello que comenzará el dolor DURGY DAIANA 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 LATIFINA No niego que me descontrolas Yo soy el game, tú la consola DURGY DAIANA Quieres el puntaje alto sin meter la bola Por eso nadie juega contigo y estás sola Si los tragos te han traído acá No tienes tu tiempo aquí, nada que vas a encontrar Tus juegos ya vas a empezar No te des vista más DURGY DAIANA DURGY DAIANA DURGY DAIANA DURGY DAIANA DURGY DAIANA Dorsida y reina, dorsida y reina, dorsida y reina, let me be Dorsida y reina, 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 let me be